Queridos amigos, recibid un saludo muy cordial en este domingo. Hoy es día de Domingo de Ramos. Hoy es un día grande en nuestro calendario litúrgico. Hoy Jesús entra aclamado a Jerusalén. Hoy Jesús necesita de cada uno de nosotros, que somos como aquel burrito de las afueras de la ciudad que Jesús utilizó para entrar en Jerusalén. Jesús quiere necesitarnos, quiere necesitar nuestra oración, nuestra intercesión, nuestra entrega y nuestro cariño hacia Él. Cristo ha venido al mundo para darnos el amor del Padre y para que podamos también nosotros amarle a Él con todo el corazón. Escucharemos ahora el Evangelio propio de la procesión de este domingo, dado que el Evangelio que se lee en el centro de la misa después de las lecturas es el Evangelio de la pasión de Cristo. Por eso se llama también a este domingo, Domingo de Ramos, en la pasión del Señor. Pero ahora, antes de la reflexión evangélica, nos encomendamos al Espíritu Santo para rezar con fruto esta coronilla de la Divina Misericordia. Oh Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones es espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ponemos ante Dios la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, Míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Consagración del mundo al inmaculado corazón de María. Oh madre de los hombres y de los pueblos, tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, tú que tienes el conocimiento materno de todas las batallas entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad que afligen al mundo moderno, Acoge nuestra súplica, que movidos por el Espíritu Santo dirigimos directamente a tu corazón. Abraza con amor de madre este nuestro mundo humano, que te confiamos y consagramos, ya que estamos llenos de preocupación por el destino terrenal y eterno de los individuos y de los pueblos. Oh corazón inmaculados, líbranos del hambre, de la guerra, de la autodestrucción incalculable, de los pecados contra la vida humana desde su inicio, líbranos. Del odio, líbranos. De toda clase de injusticia en la vida social, nacional e internacional, líbranos. De la facilidad para pisar los mandamientos de Dios, líbranos. De los intentos de oscurecer en los corazones humanos la verdad misma de Dios, líbranos. De la pérdida del sentido del bien y del mal, líbranos. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos, líbranos. Oh madre de Cristo, haz que se manifieste el infinito poder salvador de la redención, que ponga un alto a la maldad, que en tu corazón inmaculado, se muestre para todos la luz de la esperanza. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos ahora el Evangelio de la Procesión del Domingo de Ramos, en el que se nos narra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Lo encontramos en San Lucas, capítulo 19, versículos 28 y siguientes. En aquel tiempo, Jesús caminaba delante de sus discípulos, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte de los olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles, id a la aldea de enfrente, al entrar en ella encontraréis un pollino atado que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo, y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le diréis así, el Señor lo necesita. Fueron, pues, los enviados, y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino, y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo, dijo, Os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Aquí llega nuestro Rey, dulce y pacífico, montado sobre un pollino que viene presuroso para sufrir su pasión y borrar los pecados. El que es la palabra, montado sobre un animal, quiere salvar a todos los seres dotados de razón, y sobre el lomo de un borrico se podía contemplar a aquel transportado por los querubines, y que antaño elevó a Elías montado en un carro de fuego, a aquel que voluntariamente, siendo rico, se hizo pobre, a aquel que, escogiendo la debilidad, da la fuerza a todos los que le aclaman. Bendito eres tú que vienes de nuevo a llamar a Adán. En palabras de San Romano el Melódico, en este domingo de Ramos, domingo de la pasión del Señor. Domingo de contradicciones en la vida de la Iglesia. Contradicciones porque es un domingo alegre y triste, luminoso y al mismo tiempo sombrío. Es un domingo de contrastes. Algunos le aclaman, otros buscan matarle. Es un domingo, sí, como todos los domingos del año, en el que celebramos a Cristo resucitado, pero al mismo tiempo nos vestimos de rojo y leemos la pasión de Jesucristo, según San Lucas. Un domingo lleno de contrastes. Como la Eucaristía lo es también banquete, fiesta y sacrificio, ofrenda, derramamiento de sangre. Toda la vida de Cristo es un camino en el que tenemos que elegir si estamos del lado de los que le aclaman o del lado de los que simplemente se dejan llevar por el histerismo del momento. Bendito el que viene en nombre del Señor. Qué fácil es bendecir a Dios cuando el ambiente nos arrastra a ello, cuando la vida nos regala sonrisas y alegría y qué difícil es seguir diciendo bendito sea el Señor cuando las dificultades asoman a nuestras vidas. y hoy cuando levantamos el ramo o la rama de olivo en este domingo de ramos y aclamamos bendito sea el que viene en nombre del Señor. Hoy cuando lo hacemos y cuando nos llevamos esa rama a nuestras casas no lo hacemos como quien repite un ritual y se lleva la rama a casa para ahuyentar los malos espíritus. No. Lo hacemos como una opción de vida. Hoy tenemos que elegir realmente si queremos que Cristo sea el centro de nuestra vida. Hoy tenemos que gritar no solo con los labios sino también con nuestras decisiones del día a día con nuestro amor incondicional a los que nos aman y a los que no nos aman. Hoy tenemos que decidir qué hacemos ante ese Cristo que nos invita al perdón a la reconciliación con nosotros mismos con nuestra historia con quienes nos hicieron daño con quienes nos lo siguen haciendo. Hoy nos toca decir si queremos vivir en cristiano o si nos conformamos con cumplir con un pobre ritual de domingo de ramos. Señor Jesús nos ponemos ante ti con nuestra pobreza y debilidad. Hemos rezado la coronilla de la divina misericordia hemos invocado al Padre por medio de esa misericordia por medio de ese dolor de esa pasión que tú sufriste por nosotros en la cruz. Señor en este día me pongo ante ti para decirte hoy te elijo para siempre. Quiero elegirte para toda la vida. Quiero vivir como tú. Quiero acogerme a tu misericordia. Quiero pedirte perdón todas las veces que sea necesario porque aunque quiero vivir como tú Jesús sé que no voy a poder sé que mi vida estará llena de incongruencias de debilidades y aquí viene la buena noticia el evangelio buena noticia tú Jesús siempre me das una nueva oportunidad tú Jesús quieres salvar a todos a los que te aclaman y a los que te crucifican tú Jesús me enseñas que también el buen ladrón tuvo un lugar privilegiado en el cielo y no un lugar cualquiera un lugar privilegiado hoy estarás conmigo en el paraíso hoy estarás conmigo en el paraíso el otro día el otro día leía para vosotros la introducción del libro de Luisa Picaretta las horas de la pasión algunos de vosotros ya me habéis dicho que lo estáis leyendo que lo estáis escuchando en algún audiolibro quiero continuar con una pequeña lectura en este que es el domingo de pasión domingo de la muerte y resurrección de Cristo leo para vosotros párrafos que nos ayuden a entablar una conversación con Cristo sufriente y me voy casi al final de este librito en la hora vigésimo segunda de las dos a las tres de la tarde crucificado mío agonizante abrazado a tu cruz siento el fuego que devora a toda tu divina persona el corazón te palpita con tanta violencia que hinchándote el pecho te atormenta en un modo tan tremendo y terrible que toda tu santísima humanidad sufre una transformación que te hace irreconocible el amor del que tu corazón es hoguera te seca y te quema todo y tú no pudiendo contenerlo sientes la fuerza de tu tormento que más que por la sed corporal por haber derramado toda tu sangre te atormenta por la sed ardiente de la salvación de nuestras almas tu sed de nosotros es tanta que quisieras bebernos como agua para ponernos a todos a salvo dentro de ti y por eso reuniendo todas tus debilitadas fuerzas gritas tengo sed y ah esta palabra la repites a cada corazón diciéndole tengo sed de tu voluntad de tus afectos de tus deseos de tu amor agua más fresca y dulce y dulce no podrías darme que tu alma ah no me dejes abrazarme tengo sed ardiente por la que no solo me siento abrazar la lengua y la garganta tanto que no puedo ya articular ni una palabra sino que me siento también secar el corazón y las entrañas piedad de mi sed piedad y como delirando por la gran sed te abandonas a la voluntad del padre a mi corazón no puede vivir más viendo la impiedad de tus enemigos que en lugar de darte agua te dan hiel y vinagre y tú no lo rechazas a ti yo me ofrezco por entero haz de mí lo que mejor te plazca este ofrecimiento de la hora vigésimo segunda de las horas de la pasión del señor haz de mí lo que te plazca este ofrecimiento y esta oración sea como nuestro lema a lo largo de esta semana santa Jesús haz de mi vida el proyecto que has soñado para mí es decir que yo ame que yo perdone que yo tenga misericordia como tú la tienes de mí y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre feliz domingo de Ramos queridos amigos feliz domingo de la pasión del señor y que nuestra madre la Virgen Santísima la madre de los dolores la madre de los que sufren nos acompañe en este día y nosotros la acompañemos con nuestra devoción y nuestra invocación constante a lo largo de esta semana Reina de la paz ruega por el mundo entero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!